Luego de chequear los aseguramientos para los enfermos, Reinaldo almorzó con su familia el domingo. Entonces, empezamos a escuchar alguna noticia por las redes sociales de que había problemas en San Antonio en los baños, que el presidente se dirigía a San Antonio en los baños. Y bueno, le dije a mi familia, me voy para la UCI porque a dar una vuelta como está aquello, a ver los pacientes como están, el centro hospitalario. Y me fui para la universidad, llamé a un grupo de compañeros que trabajan conmigo y decidimos ir para algunos lugares donde estaba el enfrentamiento. Habían varias personas entonces en la calle, hablando de la revolución, enfrentando a las autoridades. Y es así como llegamos a la calzada de 10 octubre, ahí en Villa Blanca de 10 octubre. Y empezó el enfrentamiento y una cosa bien fea y fuerte. Porque además nosotros éramos profesores, eran muchas mujeres que fuimos a la universidad y había muchas personas que no estaban acostumbradas a un enfrentamiento de ese tipo, ¿no? Y ellos se veían que eran personas a la mayoría sin camisa, sin asobuco. Y entonces, ah, nosotros empezamos a enfrentarnos con ellos y ellos nos tiraban, nosotros les tirábamos. Una vez salió sin quererme, descuido. Agarré una piedra para poderla devolver, quité la vista a la piedra y bueno, me alcanzó aquí en el ojo, ¿no? Que me dio el golpe este que me dio acá. Yo seguí, por supuesto, empezó a hacer sal, me seguí tirando piedra para seguir defendiendo la calle allí, que ellos no pudieran avanzar ni pasar. Y bueno, logramos detener un poco hasta que ya no me permitió más. Mis compañeros me sacaron y me llevaron a un hospital, al Clínico 26, para que me pudieran atender aquí el cuerpo de canino. Reinaldo es conocedor de primera mano del esfuerzo que realiza el Estado para atender a los pacientes de COVID. Por la UCI han circulado un número importante de personas, los mismos sospechosos que positivos, ahora en esta última etapa todos positivos. Y todos, el esfuerzo del país, el alino ha faltado medicamentos, la comida siempre ha estado garantizada, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, merienda, a todos los pacientes que tenemos. Y toda la logística que lleva detrás de eso son estudiantes hoy, universitarios, profesores, doctores en ciencias, los que incluso limpian las habitaciones, porque no hay personal dentro de esa lupa, similar al crecimiento que han tenido todos estos centros hospitalarios. Y la UCI, por ejemplo, con más de mil camas, una dotación enorme de camas para el enfrentamiento a la COVID. Y el Estado ha puesto todos los recursos. En la UCI los hemos tenido incluso personas que abiertamente son contrarios al sistema político cubano, contrarios a la revolución, y los hemos atendido de igual manera, sin ningún tipo de diferencia, a los que han estado allí, que han sido simpatizantes con la revolución. Y luego de su recuperación... Saler listo, no, para volver a salir para las calles, se hace falta, a seguir luchando y a defendiendo la revolución. Creo que hay que salir a defenderlo, creo que son momentos de hechos concretos, y si es con consigna, con consigna. Y si ellos quieren piedra, cogeremos piedra también nosotros, y haremos lo que haga falta. Y a los que están haciendo eso, les pido que lean, que se instruyan, hay muchas explicaciones de la manipulación mediática que hay en los medios, y que cada cual puede tener criterios contrarios, pero yo creo que no hay que llegar a ese punto, porque ese punto no nos lleva a llevar a ninguna cosa buena en el país, en el orden interno del país. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.